Medios de comunicación, un posado general, un fotocall, fotos y más fotos, imágenes capturadas con móvil o con una cámara, sonrisos cómplices y gestos de felicidad. Pero, ¿se han fijado en que todos ellos llevan una beca gris? Sí, esa beca es el motivo por el que hoy 70 graduados en la primera promoción de grado de enfermería por el CEU de Elche son los protagonistas de este acto. Un evento cargado de simbolismo, celebrado en un marco único, Lorde Chocolater de Palmeral de Elche. Es una tarde de alegría, es una tarde de familias, es una tarde de los alumnos, aunque evidentemente es difícil no sentirse mezclado con su alegría también. Uno sabe lo que les ha costado, el esfuerzo que han sufrido muchas de estas familias para poder sacar adelante una carrera y se siente mucha satisfacción, la verdad, pero el esfuerzo y el mérito es suyo, claro. Es un día especial, después de cuatro años de muchísimo trabajo, muchísimas prácticas, hoy podemos celebrar y podemos decir que hemos acabado una carrera y que nos enfrentamos a un mundo de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de compromiso. Esta situación es la que llevo soñando mucho tiempo y por fin llegó el día, en el que voy a ser enfermera, por fin. Un duro periodo de formación en el que por primera vez se han equiparado las horas prácticas con la docencia en aula. Como gran novedad en el grado con respecto a la diplomatura, es que los alumnos cuando hacen sus prácticas, ahora, se les asigna un profesional que se denomina tutor de prácticas y el alumno hace el mismo turno que ese tutor, o sea, mañana, tarde, noches, festivos, como digo yo, y fiestas de guardar. Con lo cual el aprendizaje es mucho mayor, la evaluación mucho más objetiva y realmente el alumno aprende mucho más. Un día en el que las nuevas enfermeras, además de recibir su beca, realizan por primera vez el juramento de enfermería. Fortaleceré continuamente mis conocimientos para ofrecer nuevos y mejores cuidados a los enfermeros. Estimularé este compromiso que pertenece los asuntos de su vida, hasta las familias y la comunidad sin distinción de condición, raza o prisión. Un año más acompañamos a los nuevos egresados de enfermería en este juramento que esperamos sea su guía en su ejercicio profesional. Un momento muy emotivo para todos. Hoy no es una despedida, es un encuentro como colegas dentro de una profesión muy importante y que se sientan acompañados y que el colegio sea su nueva casa profesional. Una etapa profesional que se inicia, bien sea ejerciendo o mediante la investigación. Yo creo que esta carrera es una carrera súper vocacional. Si no tienes vocación, yo no la estudiaría. Entonces el contacto con el paciente es lo que en esta carrera o lo tienes claro y te gusta o no vale la pena ni que la estudies. Todo enfermero tiene que saber que la investigación forma parte de su carrera profesional y el trato con el paciente a pie de cama es algo fundamental que a todos nos gusta. Elijas una cosa o elijas otra, siempre tendrás el gusanillo de poder hacer una de las otras o compaginar las dos. Un futuro que ya ha comenzado y que gracias al clic de las cámaras, los alumnos de la séptima promoción de titulados de enfermería podrán contar y mostrar llenos de orgullo.